No es novedad que AMD haga placas de video que le da precio Ya hemos hecho videos en el canal, como por ejemplo la 6500 XT o la 6600 Y la verdad que la relación costo-rendimiento o costo-beneficio que tienen estas placas para el usuario son fenomenales Y es algo que a Nvidia le cuesta mucho replicar Pero tanto la 6500 XT como la 6600 tienen esa que otra cosita Que terminan de... como que bueno, no la terminan dejando en el top 1 Pero hoy venimos a traer una de las placas de AMD, una de tantas Pero esta yo creo que es el de los mejores exponentes de lo bien que pueden hacer las cosas de esta marca Y que deja a Nvidia la verdad que deseando totalmente poder hacer un producto así Bienvenidos chicos a este nuevo video, yo soy Auz y te voy a contar todo sobre la RX 6700 XT Bienvenidos a Ayux Como les mencioné en el video, estamos haciendo hoy la review de la 6700 XT En realidad no va a ser tanto una review porque es una placa que ya tiene cierto tiempo en el mercado Digamos, no salió hace poco Pero bueno, es lo último que tenemos de AMD Y la verdad que es una GPU que merece tener su video Es una GPU que está muy bien diseñada Es una GPU que... puntos débiles como tanto la 6500 XT como la 6600 XT que tiene menos Pero esta puntos débiles tiene muy pocos Y Nvidia le compite, pero para mí esta es la mejor opción, digamos, gama media del momento Tanto la 3060 como la 3060 Ti son las gráficas que Nvidia tiene destinadas para competirle a esta gráfica Ambas gráficas son pensadas como para estar por encima de 1080p y darle un primer alcance a 1440p Pero de todas formas yo sigo sosteniendo que esta 6700 XT es la mejor Y hoy te voy a contar obviamente por qué Antes de empezar, hablando de la placa y de las tecnologías y por qué me parecen muy buenas desde lo técnico Les quiero decir que este video fue posible gracias a los chicos de Combutodo No tengo que decir más, ya hemos laburado mil veces y dentro de poco se viene el segundo video de Ryzen 7000 en el canal Así que nada, esténse atentos Pero gracias, si quieren comprar esta placa de video o cualquier componente de hardware en general Tienen la tienda de los chicos para pasarse Ahora sí, desde lo técnico, ¿no? Desde lo que es la GPU en especificaciones ¿Por qué a mí me parece tan buena? Vamos con eso Ahora vamos con las especificaciones técnicas de la placa Les voy a contar por qué desde lo técnico, digamos desde el hardware Esta placa ya es muy, muy buena Acá tienen todas las especificaciones en pantalla para que ustedes vean las que quieran Pero vamos con las más importantes Primero que nada, y este número ya resalta 12 GB de memoria VRAM GDDR6 Mientras que la 3060 tiene también 12 La 3060 Ti tiene tan solo 8 VRAM Es verdad que el boost de la memoria RAM de la 3060 Ti es más grande 256-bit contra 192-bit de tanto la 3060 como la 6700 XT Esto básicamente influye un poco en la velocidad de esta memoria VRAM Pero 4 GB adicionales es muchísimo No solo para gaming, sino para cualquier programa que necesite de la VRAM Y más, si hablamos de programas como lo son los de render, los de diseño Por ejemplo, Lumion, por ejemplo, Twinmotion Ese tipo de programa para arquitectura Bueno, esta placa con sus 12 GB de VRAM GDDR6 van a venir muy, muy bien Después, otro acierto Tenemos conexión PSI 4.0 16X ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan que con la 6500 XT teníamos ese problema? De que cuando la usábamos en PSI 3.0 bajaba un poco la velocidad Bueno, esto es porque usaba 4 líneas de PSI La 6600 usa 8 Así que la diferencia de rendimiento entre 3 y 4.0 es mínima Pero esta 6700 XT usando 16 líneas La diferencia de rendimiento entre usarla en una interfaz 4.0 o en 3.0 Si es que tanto nuestro mother como nuestro procesador no soportan PSI 4.0 Va a ser mínima Y ya te diría, nula la diferencia de rendimiento Así que tenemos otro acierto por parte de AMD ¿Quieren otro acierto más? Codex de video 4K H.264 H.E.V.C. H.265 Todos soportados para codificación y decodificación O sea que para los que editen videos, rendericen o streameen Esta placa lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema algún Y por último quizá hablamos del consumo 230 watts Vamos a tener que usar un conector en el modelo más básico de 6 más 8 pines Quizá alguno, bueno, esto le presente no un problema Pero es una cosita a tener en cuenta Mientras que la 3060 y la 3060 Ti Tan solo utilizan 8 pines en las versiones más básicas Acá por lo menos vamos a tener que conectar dos cables Un TDP de 230 watts Mientras la 3060 Ti y la 3060 está todavía por abajo de los 200 Pero como vemos desde el hardware Esta gráfica no es solo buena Sino que completa No le encontramos puntos débiles básicamente Tanto la 6500 XT que tenía el tema de los codex de video Y el rendimiento del PSI 4.0 Y la 6600 que de todas formas es muy buena Pero tenía 8 líneas que se ha ido usando Esta 6700 XT desde el hardware Está perfecta La verdad que no le encuentro puntos débiles Y esta es una de las razones por las cuales me parece muy fuerte en la competencia Y lo vamos a ver al final del video Pero ahora comparemos en rendimiento en juegos Vamos a comparar a esta 6700 XT con la 3060 Y la 3060 Ti que es la competencia directa ¿Cómo rinde? Vamos con eso El primer juego de esta lista es Counter Strike Global Offensive La metodología de pruebas Vamos a medir los FPS promedio tanto en 1080p Low Y 1440p Ultra Así probamos la gráfica en una resolución más tranqui Y al máximo potencial Vemos en este caso que la 3060 Ti se impone Y la 6700 XT se encuentra por debajo Muy cerca en 1440p de lo que sería la 3060 Pasando al siguiente juego que es GTA V Vemos en 1080p gráficos mínimos Que la 60 está por encima de la 6700 en este caso Aunque está muy cerca Y en 1440p vemos también lo nuevo 3060 por encima de la 6700 XT Esto igual es una tendencia que no va a seguir en próximos juegos Y vamos a ver como la 6700 XT se equipara mucho más a la 3060 Ti Dejando a la 3060 bastante rezagada Pero bueno, en GTA V estos son los resultados El próximo juego que vamos a estar probando es F1 2021 Y acá vemos un poco más de lo que les estaba diciendo En 1080p Low la 6700 XT se aleja mucho de la 3060 para acercarse a su versión Ti Y en 1440p Ultra el rendimiento es casi idéntico Tenemos 78 para la 6700 XT 80 FPS para la 3060 Ti Y vemos ahí rezagada atrás de todo a la 3060 Un rendimiento muy similar por parte de la 6700 XT A la versión Ti de la 3060 Otro juego más, Cyberpunk Bastante pesado y acá vemos ya el primer cambiazo En 1080p Low los FPS tanto de la 3060 Ti como de la 6700 XT Están muy parejos Pero en 1440p Ultra ya tenemos el primer caso En donde se revierte la tendencia Y la 6700 XT se encuentra por encima de la 3060 Ti Sacando alrededor de unos 15 FPS más en promedio Y Battlefield V, el último juego que tenemos hoy En este caso la campaña de las Tiger Que es una de las partes más exigentes del juego Vemos la 3060 Ti dominando Pero la 6700 XT bastante, bastante cerquita Está muy, muy cerca Bueno, también la 3060 en este caso se vuelve a repetir Se queda atrás y lejos de las dos Bueno, como vieron ya hablamos de especificaciones Ya hablamos de rendimiento Y ahora vamos a hablar justamente del determinante Que es el precio La 3060 en el mercado internacional Y en Argentina la verdad que no hay mucha diferencia Se consigue alrededor de unos 400 dólares en promedio Con los modelos más económicos Rondando los 360 Algún que otro modelo muy específico La RX 6700 XT Se encuentra en promedio 50 dólares encima 450 Con algún que otro modelo más económico A 420 dólares Estaríamos hablando 20 dólares de brecha Que es casi nada Igual 50 tampoco lo es Y en cambio La 3060 Ti Que es la GPU que está compitiendo Casi yo que debía directamente Con esta 6700 XT Que a veces le gana A veces pierde Está alrededor de unos 470 60 dólares Con el modelo más económico Que yo encontré en Amazon Rozando los 450 O sea, estamos hablando De una 6700 XT Que rinde más Que una 3060 A un precio No mucho mayor Y que rinde Lo mismo o casi igual En algunos escenarios mejor En algunos escenarios peor Saliendo menos Esto sumado A todas las funcionalidades Que da la placa Que como mencioné recién En las especificaciones técnicas No tiene realmente Puntos débiles Hace esta placa para mí La mejor opción gama media 1080p sobrado 1440p Del momento Al mejor precio disponible Yo creo que AMD Bueno, la 6500 XT Tenía su cosita con los códex La 6600 Pese a ser una muy buena placa 1080p Sale, rinde casi lo mismo Que la 3060 Y sale mucho menos Está en el rango De los 300 dólares Pero bueno Tenemos esa cosita Del PCI 3.08 líneas Que no es la gran cosa Pero está ahí Esta 6700 XT Es perfecta Así como la miremos No la encontramos Puntos débiles No la encontramos Puntos débiles Y sale más barata Que la competencia Y sale un poco más cara Que una placa Que es bastante inferior Como es la 3060 Yo creo que esta 6700 XT Es como La mejor versión De una gráfica Que pudo haber hecho AMD De la 6000 Es como Yo creo El mejor punto de equilibrio Entre costo Y rendimiento Para 1080p Y 1440p Digamos Para la gama media Hoy en día Es de las mejores opciones Chicos Díganme ustedes ¿Qué piensan De esta 6700 XT? A mí la verdad Me parece Tremenda gráfica Posicionada Hoy en el mercado Está muy bien Con un buen rendimiento Y un buen precio Pero quiero saber ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría comprarse esta placa? ¿Se la tenían pensado comprar? ¿La tienen? Los leemos En los comentarios Síganos en todas las redes Para estar al tanto De lo que vamos a hacer En el canal Cuando hay video nuevo Entre otras cosas más Y también métanse Al Discord Para charlar con nosotros Y con la comunidad Yo soy Abus Y nos vemos chicos Ya en el próximo video Chao Chao